Salió de Urupa al Michoacán Ahí es su tierrita natal Pero acá con los güeros lo han mirado ruletear Saludos para los de allá Pa' mi familia y los demás Por rumbo de Santana en Califasto por jalar En TJ me pega un relax Mirando a los cholos jugar En carreras de perros también me gusta apostar Me miran en otros países cuando ya cumplí con mi deber Allá por Costa Rica y también Guatemala toco conocer Pero por donde yo ando nunca me olvido de donde empecé Arriba el aguacate y en la naranja me ven Y arriba Urupa al Michoacán Por Luis Hernández viajones Ay, ay, ay Al Antonio vieron pasar En chinga por el sincoba Aunque lo bien calmado lo bravo en la sangre trae No presume que hay de más Pero sí hay para gastar Lo que sembran cosechas y las cosas pues ahí van Del 70 para brindar Cuando el estrés hay que quitar Pues dejando en la Salta o en su lindo Michoacán Me miran en otros países cuando ya cumplí con mi deber Allá por Costa Rica y también Guatemala toco conocer Pero por donde yo ando nunca me olvido de donde empecé Yo soy del mero Uruapan para que lo sepan bien Yo soy del mero Uruapan para que lo sepan bien